Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Seguimos sacando cositas, sacando contenido, pero antes de nada dejadme enseñaros lo que hay nuevo en la tienda Antes de comenzar os quiero enseñar todo lo nuevo que hay en la tienda de Dragon Ball Xenoverse 2 Como por ejemplo este diseño que es espectacular, me gusta bastante Este de Vegeta que me gusta más, la verdad, todo se ha dicho Este diseño también del puño de dragón que es increíble Y luego tenemos un honor, una mención a lo que es Cooler Que también es bastante interesante, ¿vale gente? Tenemos ahí habilidades como el Super Kamehameha Negro Dual Y bueno, ya sabéis que estoy haciendo una guía de misiones secundarias en Dragon Ball Xenoverse 2 Que me está costando, pero ahora que hemos vuelto al piso, que estamos ya en casa y tal Pues podemos continuar haciendo esta guía de misiones, ¿no? Nos hemos quedado en la 13, la bola de dragón de Namek Pero ahora tenemos que irnos a la misión del Orgullo Saiyan, ¿vale? Una misión donde vamos a poder conseguir el traje Gider Mitaño Son Goku Go, ¿vale? El traje de Goku se consigue en la misión número 14, uno de los trajes de Goku Y el Kamehameha Kaioken Aquí tenemos que derrotar para ganar la misión a Son Goku A Vegeta tiene que terminar con el más de 50% de salud Y derrota a Son Wan y Son Goku revividos ¿Qué os parece, chicos? Si vamos a hacer la misión Y continuamos con las Parallel Quests Con las PQs que se llaman Parallel Quests De Dragon Ball Xenoverse 2 Porque os tengo que enseñar todas, ¿no? Os tengo que enseñar todas las misiones Y yo creo que las misiones me van a acompañar Gamma 1 y Gamma 2 Tengo mucho contenido Y muchas cosas que enseñaros en Dragon Ball Xenoverse 2 Pero no tengo tiempo de grabar todo lo que me gustaría Además, también tengo que grabar Dragon Ball Legends Que es el videojuego de moda ahora mismo de Dragon Ball Que es algo bastante interesante también, ¿no? Que os gustará que traiga al canal Pues bueno, pues un poquito de Dragon Ball... De Dragon Ball Legends al canal Tengo que hacer directo también de Dragon Ball Legends Tengo que hacer directo Eso lo sé Lo tengo en cuenta Pero bueno Entre el canal secundario con los directos del The Witcher Este canal de Dragon Ball y demás No hay abasto con todo el contenido Que tengo para subiros Y vosotros que lo estáis apoyando Porque el contenido, la verdad, vosotros lo estáis apoyando bastante Y es algo bastante interesante Habrá misiones secundarias Como por ejemplo algunas del principio sobre todo Que no van a durar demasiado Pero por lo menos sabréis Cómo se realizan Que eso es importante, ¿no? Saber cómo se realizan las misiones secundarias Y demás Saber qué número de misión tenéis que buscar Pues bueno, pues para que Hagáis una guía, un tutorial O lo que sea ¿Vale? Ya hemos conseguido equipo Como estáis viendo Ya hemos conseguido equipo Habrá venido alguien, ¿vale? Revive Goku Nos transformamos Y es importante que sepáis Pues bueno, lo que os comento, ¿no, gente? Un poquito Que sepáis Pues bueno, pues Cómo funciona Todo esto Cómo funciona El tema de las misiones secundarias Y que tengáis una guía de referencia Ya como creador de contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 Donde podáis Pues bueno, pues Voy a buscar esta misión Pues bueno, pues os enseño Cómo se hace No me cuesta nada Y además es bastante interesante Y bastante entretenido, ¿no? Vamos a intentar eliminar a Goku Yaguan Y Vegetta Tiene que acabar con el más del 50% de vida Si hay bonus Tenéis más probabilidades De que os toque equipo Os toquen piezas Os toquen cositas, ¿vale? Yo siempre voy con un ruido gigantesco Pero por ejemplo Para Gohan Bueno, le han hecho el remate definitivo Para Gohan Podríamos hacer otro tipo De remate Hemos ganado una S ¿Vale? Nos han dado dos partes Del traje de Goku Como estáis viendo Y esto es todo En la misión Número 14 En Dragon Ball Xenoverse 2 Lo he dicho bien, ¿no? Misión número 14 Orgullo Saiyan Paralel Quest Como ya os he dicho Habrán misiones Que durarán más O durarán menos Eso sí, gente, importante Tenéis que seguirme todos en el canal Tenéis que activar La campanita Y tenéis que estar pendientes De todo Lo que vamos a subir De Dragon Ball A partir de ahora No solo Xenoverse Sino también Dragon Ball Legends Dragon Ball Fighter Kakarot En fin Todo el contenido de Dragon Ball Y tenéis el canal secundario Para verme En los directos Que suelo hacer De The Witcher Jugando a otros videojuegos Subiendo cositas Que os gusta bastante Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos chicos En un nuevo video Aquí en el canal Hasta la próxima Chao, chao Tchau, chao Gracias por ver el video.